Día Santo del Señor y volando al cielo mar el destino allí será y volando al cielo mar el destino allí será ¿Qué informe llevará al celeste tribunal de maldades hablará de cuidado mundanal Oh, de santa adoración con Jesús en comunión Oh, de santa adoración con Jesús en comunión Oh, perdónanos Señor El mal uso de tu don Los preceptos de tu ley graba nuestro corazón Es tu sábado Señor Sí, Dios santo de tu amor Es tu sábado Señor Sí, Dios santo de tu amor Iglesia de Cristo Iglesia de Cristo ¡Gracias! ¡Gracias!